¿La podemos ver? No, no está. No, porque acá son los servicios. Ya, pero no, 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 no. ¿Por qué? ¿Está por aquí? Pero te hacía, ¿eh? Esta chica, esta. La. Es cría, creo. Sí, seguro que es cría. No. Seguro. Te decía que es cría. ¿Sabes lo que es cría? ¿Sabes? Esas son las crías. Se decía, venid, que abiertan los libros.